Lucas del 9, Lucas 9, 1 al 2 dice de esta manera Habiendo llamado a los doce, otras versiones dice juntado o reunido Pero habiendo llamado a los doce, Jesús les dio poder y autoridad Para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades Entonces los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos En este día quiero hablarle del tema más que suficiente, más que suficiente Señor gracias por tu palabra, gracias por estos momentos que nos permites estar en tu presencia Me puede ayudar a orar en este momento como iglesia Señor gracias por lo que estamos experimentando En este momento recibe honra, gloria, poder y autoridad Señor todo es tuyo Y en este día Señor yo declaro que todos los que vinieron desanimados recibirán nuevo ánimo en este día Todos aquellos que vinieron cabizbajos se van a salir de este lugar con la cabeza en alto Porque tú eres quien levanta nuestra cabeza, tú eres quien nos da victoria Y en esta tarde declaramos esa victoria sobre toda familia, sobre todo matrimonio Los hijos, los hijos, hijas sobre tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Siento la presencia de Dios en esta casa, dale un aplauso fuerte y puede tomar su asiento En este día permítame por algunos minutos hablarle del tema más que suficiente Y para poder entender la escritura que estamos leyendo hoy les voy a dar tres puntos Si no recibieron unas notas levante su mano y rápidamente los va a ayudar Si no recibieron una pero y si la necesitan levante las manos les va a ayudar en los puntos Para que usted pueda también anotar algunas cosas Quiero hablarle de tres puntos acerca de este versículo Punto número uno, punto número uno, tú eres llamado Punto número dos, Dios te ha dado todo lo que tú necesitas Y número tres, no podemos operar si no colaboramos juntos Número uno, tú eres llamado Todos digan yo soy, come on ayúdame, come on ayúdame un poquito Diga yo soy llamado Lucas nueve uno comienza con la declaración y la proclamación De que Jesús llamó a sus discípulos Y la razón que esto es esencial, evidente y súper importante en nuestra vida Es porque el llamado de Dios a tu vida Replaza y sobrepasa cualquier ambición personal Cuando Dios llama nuestra vida Ese llamado sobrepasa cualquier otra agenda en tu, en tu calendario Cuando Dios hace un llamado Dios hace el llamado porque Él ya tiene un plan para tu vida Y una de las cosas que me emociona del llamado de Dios Es que Dios no esperó y Dios no espera Hasta que todo esté bien alineado en tu vida Perfecto en tu vida, perfecto en tu vida Que estés bien en todas las áreas de tu vida Para hacer el llamado Sino que Dios hace el llamado Y luego comienza a equiparte Para poder sobrellevar el llamado de Dios Eso se llama la gracia de Dios en tu vida Porque es que esto es importante Porque, porque si Dios esperara Hasta que nosotros teniéramos todo marcado en orden Que nuestro matrimonio esté en orden Que nunca argumentamos Que todo son flores Y que todo está bien en el matrimonio Y que nunca te enojas con tu esposo Y nunca te enojas con tu esposa Muchos de nosotros estuviéramos descalificados Del plan de Dios Pero gracias a Dios Dije gracias a Dios Que Dios nos llama Aún cuando no tenemos todo en orden No sé si hay un testigo En esta casa de la gracia de Dios Sobre su vida Y la razón que el llamado de Dios Es muy importante Es porque va a haber una resistencia A que tú entres a tu llamado Va a haber una resistencia Va a haber una pelea Porque mientras tú quieres entrar Al llamado de Dios Tú te quieres acercar a Dios Mientras tú le dices sí a Dios Le estás diciendo no a algo más Entonces tú es La Biblia dice que tu carne es débil Pero el espíritu está presto Tu espíritu quiere más de Dios Tu espíritu quiere más de la presencia de Dios Tu espíritu anhela a su Creador Tu alma anhela a su Creador Pero tu carne está resistiendo El llamado de Dios Porque el momento que tú entras Al llamado de Dios Comienzas a operar en todo el poder La autoridad y la unción Que Dios tiene para tu vida Y el enemigo sabe el momento Que ellos entran al llamado Ellos ya no están funcionando Con su propia inteligencia Con su propia fuerza Y con su propia sabiduría Sino que ahora tú vas con el poder Del Espíritu Santo La autoridad del Espíritu Santo Y la sabiduría de la palabra de Dios Cuando entras a tu llamado Hay una resistencia Hay una pelea Algunos de ustedes pelearon Por venir a la iglesia hoy Algunos de ustedes entraron Con la cara de fuchi Pero tenían la máscara Eso nadie los pudo ver Pero algo sucedió Cuando levantaste las manos Y comenzaste a cantar Yo te busco Tu Espíritu comenzó Come on A entrar al llamado de Dios Y de repente Algo en tu alma dijo Eso es lo que yo quiero A entrar al llamado de Dios Cuando entras al llamado de Dios Come on Y quiero decir esto Que todos los que están aquí Todos los que me están escuchando Todos los que escuchan El son de mi voz Los que están escuchando en línea Ustedes todos son llamados Yo sé hay muchas Y siento el espíritu religioso Ahorita que como que todos Todos son llamados Porque me encanta Me encanta la traducción En español y dice Y Jesús Los juntó Los reunió Eso es más que un llamado Es una invitación A estar cerca Y todos somos invitados A entrar cerca No importa tu pasado No importa tu presente No importa de dónde veniste No importa cuánta desgracia Has hecho Dice la palabra de Dios En donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia de Dios Todos somos invitados A acercarnos a la gracia de Dios Hago una pregunta en este día Hayan sido testigo de la gracia de Dios Que Dios te invitó Que Dios te invitó Aún cuando estabas en pecado Dios te invitó Aún cuando estabas en desorden Dios te invitó A acercarte Y cuando Dios Hace la invitación Por esto esta invitación Sobrepasa Cualquier otra invitación Dama caballero Que me escuchas en este día Esta invitación de Jesús Sobrepasa Cualquier otra invitación Cualquier otra invitación Cualquier otra invitación Porque esta es la invitación Que va a cambiar tu vida Para siempre Y tú eres invitado A acercarte A Jesús Jesús los juntó Y note que Jesús No les preguntó De su pasado Y si nos ponemos Verdaderamente A sacar la basurita De cada uno De los discípulos Vamos a encontrar Que muchos de ellos Eran bien enojones Aquí no hay de esos Esos se quedaron allá En la casa No I'm just kidding Los que están en línea I'm just kidding Algunos de ellos Dudaban De Jesús Algunos de ellos No sabían Cómo administrar Lo que Dios Les había dado Estaban llenos De imperfecciones Sin embargo La invitación De Jesús Fue de Acercarlos Y Dios Te hace La misma invitación Hoy Los juntó Jesús Mira lo que dice Romanos 8 30 Dice Y a los que Predestino También los Llamó Mira La razón Que Dios Te hace El llamado Es que Hay un Destino Predestinado Ya para ti Déjame ponértelo En términos Que tú Ya vas a entender La victoria Ya es tuya Si tú entras Al llamado De Dios No sé si me Escucharon Los que están Atrás La victoria Ya está Escrita Cuando tú Vas al final De tu libro Cuando tú Entras a las Últimas páginas De tu historia Tú levantas Tu mano En alto Porque la victoria Ya fue Ganada Porque fue Predestinado El momento Que tú Entraste Al llamado La victoria Ya está Lista Es una Es una Invitación Para ver La victoria Más grande De tu vida Es la Primera A los que Predestinó Los llamó Ya lo escribió Los llamó Y luego dice Los que llamó También Justificó En otras Palabras Todo tu Pasado Es Justificado Por la Redención De la Sangre De Cristo Que significa Eso en términos Que tú Puedes Entender Cuando tú Dices Si al Llamado De Dios Dios Toma Todos tus Pecados Los Dice la Biblia Que los Tira A la Más Profunda Parte Del mar Y jamás Se vuelve A acordar De ello Hay perdón Y redención Para tu Vida My God No importa De donde Dios te sacó Dios Tiene Justificación Dios Tiene Redención Para ti Y mira Tiene Redención Y también Los que Justificó Glorificó So Mira Antes De que Tú Llegaras A este Mundo Ya Había Un Plan Para Ti Te Hacer Una Pregunta Que Harías Tú Si Tú Supieras Que No Podrías Fallar Se Quedan Muy Calladitos Como Que Es Una Es Una Trampa No 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 Te Cabeza Quiero Quiero Levantar Tu Cabeza De Hacerte Entender Que Con Cristo Ya Tienes La Victoria Él No Falla Él Dije Él No Falla Él No Se Equivocó Contigo Él No Se Equivocó Con Tu Llamado Él No Se Equivocó Con Tu Ención Él No Se Equivocó Con Lo Que Él Te Predestinó Ser No Él Personas Que Se Han Sentido Que No Son Suficientes Quiero Hablarle A Esa Madre Que Sacrificó Todo Por Estar En Casa Y Crear A Sus Hijos Y Se Ha Preguntado Y Ha Dudado Y Se Estaré Yo Verdaderamente El Llamado De Dios Yo Quiero Decirte Que Ese Es Tu Llamado De Dios Crear A Esos Hijos Que Cada Vez Que Tú Haces Esa Sopita Ese Caldito De Pollo Y Se Lo Das A Tus Hijos Y Les Enseñas A Orar Y Los Pones En Cama Y Oras Con Él Ese Es Tu Llamado De Parte De Dios No Permitas Que Nadie Te Diga Que Ese No Es Un Llamado Ese Es Un Llamado De Dios Para Tu Familia Le Quiero Hablar A Esa Mujer Que Estás Sentada En Una En Una Mesa Corporativa Con Puros Hombres Y Tú Eres La Única Mujer Que Se Siente Que No Eres Suficiente Porque Todos Los Demás Te Miran Para Abajo Porque Eres Mujer Pero Dios Te Llamó A Estar Sentada En Esa Mesa Ese Es Ministerio Ese Es Un Llamado Y El Poder Y La Unción Y La Sabiduría De En Ese Llamado Allí Quiero Hablarle A ese Padre Que Si Ha Sentido Que Pregunta Soy Suficiente Porque Cada Vez Que Tú Llegas A Casa Te Sientes Que No Eres Suficiente Trabajas Arduamente Y Muchos De Tus Sentimientos Te Lo Tienes Que Tragar Para Proteger A Tu Familia Y En Muchas Ocasiones Lo Único Que Tu Familia Ve Es Todos Los Errores Que Cometes Y Nada De Las Cosas Buenas Ni Las Batallas Que Tuviste Que Pelear Antes De Entrar A Tu Casa Yo Quiero Decirte Varón Tú Eres Más Que Suficiente Ese Es Un Llamado De Dios Dios Te Formó De Esa Manera Para Cargar Una Responsabilidad Un Llamado Y Toma Un Hombre Y Una Mujer Especial Para Entrar A Ese Llamado No Cualquiera Puede Hacer Lo Que Tú Haces Yo Sé Que Muchas Vez Eso Es El Llamado El Ministerio Un Micrófono No 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 Ahí En Tu Casa Hay Un Llamado Allí Con Tus Hijos Hay Un Llamado Mi Padre Me Dijo Un Dijo De Que Le Sirve Al Hombre Ganar Todo El Mundo Y Perder Tienes Un Llamado A Tus Hijos Y Has Sacrificado Por Ellos Y Cada Vez Que Tú Oras Por Ellos No Lo Tomes No Lo Tomes Como Que No Es Nada No Lo Tomes Muy Muy A A La Ligera No 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 Es Un Llamado Que Dios Te Dio Y A ti Dios Te Eligió Y Nadie Toma Gente Especial Para Hacer Ese Trabajo Y Dios Te Ha Llamado A Un Trabajo Especial A Quienes Han Sacrificado Mucho Y Sabe Por Que Esto Es Bíblico Porque Los Disípulos Dejaron Todo Por Seguir A Ese Llamado Y Muchos Se Han Sentido Que No Son Suficientes Pero Yo Vengo Por El Espíritu Santo Varón Dama Caballero Doncella Joven Que Estás Aquí Tú Eres Suficiente Porque El Momento Que Tú Dijiste Si A Dios Ahora Tú Operas Bajo La Obediencia La Creatividad La Unción El Poder Y La Autoridad Del Espíritu Santo Para Hacer Todo Lo Que Está Enfrente De Ti A Todo Aquel Que Se Siente Que Los Proyectos Enfrente De Ti No Como Sabe Que Quiero Decir Algo Hay Personas Que Tienen Posiciones En El Trabajo Que Tú Sabes Que No Eres Calificado Para Pero El Favor de Dios Te Llamo Y Te Sentó Allí Y Cuando Dios Nos Llama Estos Me Quiero El Punto Número Dos Pero Como Que El Espíritu Santo Hay Unos Que Están Peleando Lo Que Yo Estoy Diciendo Porque Porque Tanta Incredulidad En Tu Mente Que Tú No Puedes Creer Que Dios Te Puede Llamar A Ti Que Dije Te Voy A Pelear Hasta Que Tú Entiendas Que Tú Eres Llamado De Dios Que Tú Tienes Un Llamado Especial Dios No Me Puede Usar Es Que Esta Es Una Invitación Esta Cerca De Jesús Y Esta Cercanía A Jesús Mira La Biblia Dice Que En Su Presencia Hay Plenitud De Gozo Sabes Por Que Jesús Te Te Hace La Invitación Esta Cerca Porque En Su Presencia Recibes Todo Lo Que Necesitas Todo Lo Que Necesitas Y Yo Quiero Decirte En Este Día Que Hay Alguien Que Está Esperando Al Otro Lado De Tu Obediencia Alguien Que Cuenta Contigo Para Que Tú Seas Todo Lo Que Dios Te Ha Llamado Ser Alguien Está Esperando Al Otro Lado De Tu Obediencia Padre Madre Tus Hijos Están Esperando Al Otro Lado De Tu Obediencia Ellos Están Viendo Cómo Es Que Servimos A Dios No De Palabras Pero Al Diario Y Cuando Nosotros Somos Invitados A Estar Cerca De Dios El Poder De Dios Fluye De La Presencia De Dios La El Poder De Dios Fluye Entre Más Cercas Estás Más Poder Fluye De Ti Hacia Las Personas Que Lo Necesitan Entre Más Cercas Estás Por eso Vamos a Ayunar 21 Días Porque El ayuno No es Cuestión De Salvación Pero Es Cuestión De Autoridad Al Ayuno No cambia Tu Salvación Pero Cambia La Autoridad Y El Poder Del Espíritu Santo En El Cuál Tu Operas Y Cuántos De Ustedes Quieren Más Poder Y Más Autoridad Para Sobrellevar Cada Carga Cada Reto Que Está Enfrente De Ti Eso Solamente Viene Humillándonos En La Presencia De Dios Jesús Llamó A sus Discípulos Y Luego Después De Llamar Los Número Dios Dios Les Dio Todo Lo Que Ellos Necesitaban Habiendo Llamado A los Doce Les Dio Todos Digan Les Dio Dios Nunca Te va A mandar Sin Primero Darte Dios Nunca Te va A mandar A Una A Un A Un Reto A Una Misión A Un Asignamiento Sin Primero Empoderarte Con su Poder Y su Presencia Y uno De los Visciclos Que han Estado En mi Corazón Estos Últimos Días Es Isaías 59 21 Mira Lo Que Dice Isaías 59 21 Dice Y este Será Mi Pacto Con Ellos De Quien Está Hablando Todos Digan Está Hablando De Mi Está Hablando De Mi Familia Come Está Hablando De Mi De Mi Familia Este Es El Pacto Que Yo Tengo Contigo Dice Jehová Mi Espíritu Está Sobre Ti Y Mis Palabras Que Puse En Tu Boca No Faltarán Jamás De Tu Boca Ni De La Boca De Tus Hijos Ni La Boca De Los Hijos De Tus Hijos Jehová Lo Todo Todo Que Dios Te Ha Mandado Hacer Todo Lo Que Dios Te Está Llamando Hacer Tú No Vas Con Tus Propias Fuerzas Tú Vas Con El Poder Del Espíritu Santo Y La Autoridad De La Palabra De Dios Y No Solamente Para Ti Sino Para Tus Hijos Y Los Hijos De Tus Hijos Y Los Hijos De De Hijos De Tus Hijos Y Esencia De Dios La Palabra De Dios Que Llene Las Generaciones En Mis Hogares Eso Es lo Que Dios Y Luego Dice Y Después De Llamarlos La Biblia Dice Después De Llamarlos Los Les Dio Solo Primero Que Dios Hace Te Llama Y Luego Te Equipa Te Da Lo Que Y Que Es Lo Que Les Dio Les Dio Poder Y Autoridad Todos Digan Conmigo Poder Y Autoridad Como Say One More Time Una Vez Más Poder Y Autoridad Déjame Explicarle La Diferencia Hay Una Grande Diferencia En Poder Y Autoridad Ok Se Lo Voy A Explicar De Esta Manera Cuantos De Ustedes Les Gustan Los Carros Les Gustan Los Carros You Like Cars Levante La Mano Anybody Here Los Carros You Like Cars Come on Lift Your Hands A 금 A A A Lo Mejor Regalamos Un Carro Hoy No Se You Know Levanten La Mano Ahora Si Total Levanta La Mano Ok Su Carro Favorito Alguien Griteme Un Carro Favorito Su Carro Favorito 72 Chevy Chevelle Puro caro Recio, rápido Puro muscle Puro músculo Y todos los viejitos Nadie quiere los nuevos Usted le habla a mi hijo Mi hijo Mateo También el Papa Can you buy a Tesla? Y le digo I can But I'm not going to No sé Me gusta a mi los carros De muscle Aunque los Tesla Son súper Rápidos Y anyway Que tiene todo eso que ver Usted tome el carro Más favorito Que a usted le guste De poder ¿Verdad? Una Bugatti Lamborghini Ferrari Que a usted le guste Y estos carros Tienen 500 600 Caballos De poder That's a lot ¿Cuántos saben Que eso es mucho? 700 700 That's a lot El carro Tiene poder Cierto Pero el carro Está sentado En una luz roja No tiene autoridad Cuando Dios Te equipa Él no solamente Te da el poder Te da la luz verde Porque la luz verde Es la autoridad Ay no estás entendiendo Tú tienes todo Lo que necesitas Cuando entras Al llamado De Dios Entras al poder Te equipa Tienes el poder Del Espíritu Santo Pero también Te da la orden Ahora ve Con todo tu fuerza Porque no vas Con tu fuerza Sino que no es Con Dice la palabra De Dios A Josué Le dijo No es con No es con Espada Ni con ejército Sino con el Santo Espíritu De Dios Ha dicho Jehová De los ejércitos Tienes poder Y autoridad Para operar En todo lo que Dios te ha dado ¿Qué significa eso? Que tú solo ahí Cuando tu familia Los que están en línea En este día Cuando si hay enfermedad En tu casa ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú no necesitas Llamarle al pastor Aunque el pastor Va a orar por ti Dios te ha dado Poder, autoridad Tienes el poder Pon mano sobre tus hijos Y diga en el nombre De Cristo Jesús Recibe la sanidad En el Cuando hay rebeldía En tu hogar ¿Qué es lo que vas a hacer? En el nombre de Jesús De Nazaret Rependo toda rebeldía En desde esta ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ejercer La autoridad Y el poder de Dios Dios les dio Jesús les dio Poder y autoridad ¿Tienes eso ahora? Sabrá ya sabes Tienes poder Y autoridad Mi hijo me preguntó ¿Qué es lo más recio Que tú has ido en el carro? Y no pude contestar Porque mi esposa Estaba allí Y le dije Eso es una pregunta Para después Y mi esposa No, contéstale Y le dije No puedo Porque soy pastor Y no puedo mentir Y luego me preguntó Pero ¿Por qué no puedes ir Hasta donde dice 160 Dije es que No hay autoridad aquí Para ir a 160 Dije pero Hay una carretera Hay una carretera En Alemania En donde No hay Límite Y dijo No hay límite Dije No hay límite Y vos Vamos allí Y eso me El Espíritu Santo Me habló Y dijo Si entendieras Que lo que yo he depositado En ti No tiene límite Tú no dejarías Que otro demonio Entrara a esta casa Una vez más Tú no 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 Tiene autoridad Y restricción En esta casa Porque lo que yo Te ha dado A ti Es poder Y autoridad Como yo no sé A quién le estoy Hablando en este día Pero tú tienes Todo lo que tú Necesitas Para ejercer El poder Y la autoridad De Cristo Y cuando Jesús Los llama Les dice Te voy a dar Todos Así que Láncense Porque necesito Este poder Autoridad Porque hay demonios Que voy a tener Que pelear Hay Hay tentaciones Que voy a tener Que pelear Mi carne Quiere Mi carne No quiere Pero mi espíritu Si hay una pelea Pero el poder Y la autoridad De Cristo Me ha dado El poder Para sobrellevar Toda tentación Levanta tu cabeza Tú eres más Que suficiente En Cristo Jesús Quiero animarte En este día Que esa resistencia Esa resistencia Que tú has sentido Es porque Estás creciendo Y lo primero Que hay en el crecimiento Hay resistencia Está inconfortable La semilla Cuando entra A la tierra Y es enterrada En la tierra Lo primero Que la semilla Comienza a sentir Cuando está creciendo Está inconfortable Y comienza A romper La cáscara Toda esa Incomodez Que has sentido En tu espíritu Dios está invitándote A que te acerques A Él Porque en este año 2022 Tú vas a comenzar A recibir logros Que jamás Podías pensar De ellos Porque dice Efesios 3 20 Aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantes De lo que pedimos O entendemos Según El poder Que actúa ¿En dónde? En O sea El potencial Ya está en ti Si escucha Ya está El poder De Dios Ya está Actuando En ti La creatividad Ya está Entrando En ti La idea Del negocio Ya está Entrando Ya está Dentro De ti La idea De regresar A la escuela Ya está Dentro De ti La idea De casarte Ya está En ti La idea De tomar Tu siguiente Paso En tu fe Y bautizarte Ya está En ti La idea La idea Creativa Que Dios Te ha dado Ya está En ti Pero tú No puedes Recibir La abundancia De Dios Con una mente Limitada Y Dios Te está Haciendo crecer Y lo primero Que Él hace Es que Te incomoda Estoy cómodo Aquí Y es tu Espíritu Que el Señor Está diciendo Te estoy Empoderando Para hacer Cosas Que tú Amas Desde que Entré Sentí una Palabra De parte De Dios De Dios Tenía que Sentir Si era Algo que Dios Quería Que yo Dijera Simplemente Eran mis Emociones Pero el Señor Lo confirmó En este momento Dios te va A dar Cosas Que tú Jamás Te imaginaste Para callar A personas Que duraron De ti No un Gimnasio Dos Con personas Trabajando Bajo De ti Pero Él necesita Ver tu Fidelidad Y te va A probar Y si eres Fiel Te va A dar Cosas Que jamás Te ibas A imaginar No lo Busques Hacer Con tus Propias Fuerzas Acércate A Él Confía En Él Porque Todos Verán Y no Durarán Que no Fue Con tus Fuerzas Sino Que algo Te favoreció Puertas Se abrieron Que tú Jamás Ibas A poder Abrir Otras Se cerraron Que necesitaban Cerrarse Pero Dios Te va A dar Cosas Y no Solo Eso Sino Eso va A ser Puertas Para que El reino De Dios Se expande A través De ti Y toda Esta palabra Lo sentí Cuando entré Pero tenía Porque Como somos Cercas Yo tenía Que ver Que esta No era Una emoción Sino Que era Confirmación Del Espíritu Santo Dios Te va A probar Entre Más cerca Estés A él Y más Humilde Te comportes Dios Te va A expander De manera Que tú Jamás Te podías Imaginar Tú has Dudado Que si Eres Suficiente Porque Haces Y haces Y haces Y nunca Recibes Realmente Lo que tú Estás Lo que tú Estás Queriendo Recibir Y Dios En este día Dice Para de Buscar La afirmación De otros Y mira Mi presencia Porque ahí Está todo Lo que tú Necesitas Cuántos Saben Que Dios Sigue Hablando Como Puestos De pie Conmigo Levanta Tus manos Al cielo A todo Padre A toda Madre Que se Ha sentido Que no Es Suficiente Todo Hijo Todo Ministro Que se Ha sentido No soy Suficiente Yo quiero Decirte Que tú Eres Suficiente Dios Te ha Llamado Cuando Dios Te llama Ese Llamado Sobrepasa Cualquier Otro Llamado Llamado